Pero no hay que sectarizarnos, nada de sectas, nada de que este es mi equipo, nada de que estos son mis promotores, nada de que esta es mi agenda, nada de eso. Es el gobierno de la República, Respública, gobierno de la cosa pública, es de todos. Y tenemos un objetivo, transformar a México en beneficio del pueblo. A veces cuesta mucho unir todos los esfuerzos, sumar todas las voluntades en una sola dirección. No es que cada quien tiene su agenda o su grupo, para decirlo de manera más exagerada, su secta. No, todos. ¿Por qué hemos avanzado a pesar de lo complejo del problema de la inseguridad? Porque todos juntos estamos trabajando, defensa, marina, seguridad pública, guardia nacional, gobernación, todos juntos. Ahora nos reunimos como todos los días, a las seis de la mañana. Y ahí estaba el general secretario, el almirante secretario, y Adán Augusto, secretario de Gobernación, y Rosa Isela Rodríguez, y también Marcelo Ebrard, y la consejera jurídica, y todos.